Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Vamos a tomar un poco de distancia en esta jornada porque hoy es viernes 24 de agosto para no ser farragosos y no saturar con información que usted ha visto y escuchado a lo largo de toda esta semana después del destape de los cuadernos. Y estás viendo ya el título, Volver a las fuentes, ¿por qué pasa lo que nos pasa? Y como es habitual, tomamos como punta del ovillo también lo que señalábamos hace una semana cuando planteábamos los desafíos de la perplejidad porque hay quienes sospechaban, para algunos era un secreto a voces, muchas de las cosas que se fueron revelando a medida que van declarando los involucrados en la causa de los cuadernos y también planteábamos que se venía una semana movida en el Congreso, particularmente en el Senado de la Nación. Y sobre esto simplemente uno tiende a formularse un interrogante. Este Senado de la Nación, que tiene como integrantes algunos expresidentes, algunos que están condenados y otros procesados. ¿Está a la altura de un Senado del cual formaron parte, por ejemplo, Enzo Bordavere, que dio la vida para evitar que asesinase a Alizando de la Torre o de Alfredo Palacios? Y ahora vamos al título, Volver a las Fuentes. ¿Por qué pasa lo que nos pasa? Para encontrar respuestas a este interrogante, hemos convocado a Bernabé García Hamilton. A lo mejor el apellido a usted le suena. Bernabé García Hamilton es hijo de José Ignacio García Hamilton, un historiador que a lo largo de estas dos décadas que nuestro programa estuvo en el aire, le hemos convocado hasta que obviamente falleció, pero que escribió un libro, ¿Por qué crecen las naciones? Un libro que todavía está en las librerías y que usted puede consultar a través de las redes. Y esto nos llevó, en esta jornada, casi a retrotadernos a la Organización Nacional, a la Constitución de 1853, inspirada en las bases de Alberti, que a su vez se inspiró en la Constitución de los Estados Unidos, cuyo primer presidente, George Washington, acuñó una frase que cuadra como nunca para estos días. Honestidad es siempre la mejor política. Una frase como tantas y tantos ejemplos de nuestros propios próceres como San Martín y Belgrano, que podemos decir que se fueron con lo opuesto. Para culminar, simplemente invitarlos a repasar en detalle muchos de estos temas que yo les he planteado hasta el momento, en dos notas que ya están en nuestra página web, una justamente con Bernabé García Hamilton y con el constitucionalista Gregorio Badeni, con quien analizamos en detalle uno de los puntos tratados en el Senado, que es la extinción de dominio. Y la pregunta es si en la próxima reforma del Código Penal hay que tomar nuevas previsiones para evitar o combatir la corrupción. La respuesta inmediata que nos dio el constitucionalista es que bastaría cumplir las leyes que ya están vigentes. Entonces, insisto, los invitamos a repasar, si ustedes lo desean, estas dos notas que sintetizan todos estos temas que están ya en nuestra página web. Hasta todos los momentos.